José Felipe, él, él fue totalmente privado de la libertad el pasado 11 de agosto. Su familia lo busca, pide ayuda a las autoridades para dar con el paradero del propio Felipe. El pasado 11 de agosto, José Felipe García Reinaga fue privado de la libertad por tres sujetos armados en el cruce de las calles Coatzacoalcos y Poza Rica, en la colonia San Pedrito, en Tlaquepaque. Desde ese entonces su familia no sabe nada de él y esto para ellos se está convirtiendo en una pesadilla, cercano al Día Internacional de las Personas Desaparecidas. Empecé a escuchar disparos y cuando él se asoma a su ventana me dice que ve que tienen a un hombre tirado en el piso, tres hombres armados. Él me dice que pues que lo sometieron, lo subieron a un mazado blanco, al parecer sí lo hirieron porque pues tenía sangre. Para mí Ría, mi hermana de José Felipe señala que cerca de la zona donde lo privaron de la libertad está una caseta de policías municipales, los cuales ni se asomaron, pide a las autoridades respuestas ya que no le dan avances de la Fiscalía del Estado. Ojalá pudieran empatizar un poquito con lo que es para nosotros la ausencia de la familia, de una parte importante de la familia como en este caso mi hermana. En casa lo esperan sus hijas y esposa. También no te imaginas sus hijas ahorita con las trampas y pues lo extrañan muchísimo porque la verdad es que es muy bueno. Si tienes conocimiento e información sobre José Felipe García Reinaga, llamar al teléfono 33 31 45 63 14 o al email comisiondebúsqueda arrobajalisco.gov.mx Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.